Yo me llamo Santiago Álvarez, voy en el curso séptimo año básico A, el instrumento que toco es la batería y de vez en cuando, cuando es necesario, el bombo. Bueno, yo me llamo Hugo Osorio, voy en séptimo básico A y toco el bajo. Bueno, yo soy Juan José Prieto y yo soy el vocalista del grupo y voy en segundo medio A. Bueno, yo me llamo Juan Pablo Soto, voy en octavo básico C y toco el charango. Yo me llamo Brian Ortiz, curso octavo básico C y soy el guitarete del grupo. Yo me llamo Leandro Contreras, toco la guitarra en el grupo y voy en octavo básico C. Pero también vamos a empezar con esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.